Quisiera dar la bienvenida a todas las personas que están presentes aquí, a todo el personal de salud de nuestro establecimiento, también a todo el personal de la Sociedad San José que está colaborándonos y que gracias a ellos estamos poniendo los diferentes stands, con la colaboración también de todo el personal de nuestra institución, especialmente de enfermería y médicos. La razón de ser de nosotros como establecimiento de primer nivel y de ustedes de la Sociedad San José es la prevención. ¿Qué queremos lograr? No queremos sociedades enfermas, no queremos niños enfermos, queremos niños sanos y fuertes de aquí en adelante. Todo el trabajo que venimos realizando es en bien de cada uno de ustedes. Cuando vienen al centro, a veces vienen referidos por ustedes, los niños, las madres y nosotros tratamos de darle una atención integrada. ¿Tiene usted su vacuna, señor? ¿Ya se ha vacunado contra el COVID? O sea, aprovechamos toda oportunidad para nosotros proteger a nuestra población. Buenos días, el día de hoy estamos en el Centro de Salud Chesquipampa. Estamos desarrollando la feria por la promoción de la salud y la prevención de la violencia. Estamos con diferentes stands para capacitar a la población, a la comunidad y sobre todo a nuestros niños en los elementos que son importantes para prevenir la violencia, desarrollar habilidades para la vida, prevenir desastres y sobre todo cuidarnos en lo que es la salud y nuestra nutrición. Más información finalmente en отдельamenteส testimonial Ahí está la cantidad de salud. Lo hace todo lo que hace todo. Pero es todo lo que hace todo. ¡Eso es todo! Es toda la comida. El liver. Está buena. ¿Tiene una ceguera. ¿Éta sobre ejemplo en el sections? Sí, me hace comparison. No, mamá, siempre estoy reducida desde el centro de salud. ¿Como ha dicho la mamá? Tiene un digital, ¿no? Es para el digital. Para el digital. Es para el digital. Y con nosotros en el portal de tu casa. Gracias por visitar. Son niños de solo 3 años hasta los adolescentes. ¿Trabajamos? Son niños. En esta ocasión están viniendo familias de todo lo que es el sector sur. Estamos hablando de Chasquipampa, Obejuyo, Ánimas, Huilacota. Todas las zonas que tenemos aquí alrededor. Sabemos que después de la pandemia hemos estado en receso. No hemos llevado adelante ferias. Esta es nuestra primera feria en este sector, en lo que va de la gestión. Y tenemos una afluencia masiva, tanto de madres, padres de familia. Nuestros queridos niños y niñas que están asistiendo acá a la feria. Y están desarrollando las habilidades que son necesarias para poder prevenir enfermedades. Y poder sobrellevar, sobre todo en este tiempo de pandemia. Al momento hemos llegado alrededor de unas 120 familias. Vamos a estar un tiempo más. Y esperamos que vengan más familias a lo que es esta feria. Agradecemos el apoyo de ChildFam, el apoyo de lo que es el Centro de Salud, Yastipampa, todo el personal que nos está apoyando a desarrollar esta feria. Muchísimas gracias. 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 Gracias.